Bueno amigos, mirad lo que tenemos aquí, una lechuga. Porque mucha gente me dice, Juan, veo que nunca le ponen lechuga a los pájaros, es que es mala, la gente dice que tiene mucha agua, que le da de arriba, vamos a ver, de vez en cuando, porque le ponéis una hojita de lechuga a los pájaros, un trocito, depende de los pájaros que hay en la jaula, no les pasa nada. Lo que pasa es que yo paso el año poniéndole las verduras o las plantas silvestres que hay en esa temporada. Se acaba el brócoli, que si hay jaramago, o que si hay verdolaga, calabacines, pimientos. La lechuga, pues raramente le pongo, la verdad que no es mala, con moderación, porque le refresca mucho a los pájaros, es cierto que tiene mucha agua, pero también hay otras verduras que también contienen mucha agua. No puedo decir más nada, una lechuga es muy asequible, más que una pella de brócoli, y yo fijaros, he comprado dos, ya porque le he quitado algunas hojas, las más feas, dos lechugas de estas, dos se las pido siempre con todas las hojas, para ponérselas a los pájaros. Le quito las más feas, las lavo bien, porque puede llevar tierra, puede llevar lo que lleve, y con una lechugaca de estas, pues fijaros que tenemos para poner a los pájaros, veces. Le quito los más feos, luego hay que lavarla, ya está. De ahí la tenemos, para ponerse a los pájaros. Por aquí delante, como las hojas también suelen estar así feas, yo hago así, y se lo quito todo. Mucho de esto se podría aprovechar, pero bueno, con la lechuga esta, tengo yo para ponerle todo esto. A la basura. Y ahora se coge, se lava, esta lechuga. Con moderación, nada es malo. Es cierto que puede llevar más agua que otras frutas o verduras, pues puede, pero tampoco le vamos a poner todo día, de vez en cuando, un trocito de hoja de lechuga. Depende de los pájaros que tengamos en la jaula. Si tenemos en la jaula 10 pájaros, pues claro que le puede poner perfectamente una hoja de estas de lechuga. Ahora, si tenemos un pájaro, lo vamos a poner de pedazo de hoja de estas, ¿no? Pues lógico. Pues también me he traído... ...maíz. A ver si lo encuentro. Aquí me han traído, me han traído, mejor dicho. Porque los amigos, pues también cuando encuentran por ahí, pues me traen de donde encuentran. Coge para sus pájaros, me traen, yo también a veces cojo para la gente. Ya que voy, cojo brócoli, cojo panochas, para otros amigos que tienen pájaros. Que no son tembrados, pero bueno, postura o colo, que lo mismo come un pájaro que otro. También les traigo algunos. A la misma vez que cojo yo, que les digo, una bolsa para mí, pues... No me cuento trabajo coger otra bolsa. Y ahí tengo más. Al momento voy a pelar esta para que la veáis. Y esto estáis hartos de verlo. Una vez estas de las que se dejan. Algunas que se quedan, o que se les pasan, como en todos lados. Otras porque tienen el fallo este y ya no las cogen. O son pequeñas. Pero esto para los pájaros... Vamos a comprarlas, ¿verdad? Como está todo hoy, que esto es increíble. Los precios que tienen las cosas ya es increíble. Un kilo de melón. Un melón que es que da asco verlo. Por decirlo así, por decir otra cosa. Dos cuarenta y nueve, un kilo de melón a estas fechas. Madre mía, pero estos precios... Esto es como si ganáramos 6.000 euros al mes. Como si fuéramos todos aquí... Estuviéramos todos enchufados en la política o algo. Si ganábamos 7.000 euros al mes. No sé dónde vamos a llegar. No me lo explico. No me lo explico, pero... Mala solución. Mala solución, muchachas. Anda, esto es su siempre. Es el Piovaca que es que ha faltado hace poco. Lo estaba escuchando cantar. Y digo, qué pájaro es. No, ahí le he puesto la lechuquilla Ahí están Por ahí dándole caña Ya digo que con la lechuga Prácticamente no la conocen Pero igual la afecta Es una verdura que la afecta muy bien Bueno, ahí también le he puesto Como veis están liados con la lechuquilla Ay, chata al luz Se ve menos Este pajarico pío amarillo Da buenos profundos Pero no se basa solo todo Que de buenos profundos Yo he visto pájaros con muy buenos profundos Y luego todos los demás Pues fatal Esto es todo un conjunto Todas las notas son muy importantes Le he puesto gris a los pájaros Como están en los comaderos Hostia, lo he visto en profundo Se ha oído por ahí Yo digo que esto es un conjunto Que dé la mayoría de notas posibles Que las dé correctamente Limpias Con nitidez Que no den ninguna nota Gangosa Ni ninguna nota Con defecto Las notas tienen que dar las limpias Cualquier nota que a vosotros veis que os da sucia Que no es agradable al oído O la da Como si nosotros nos tapamos la cari Y hablamos Pues todo eso descartado Una nota que hace como un roce Que sobre todo en los timbres En los timbres de los pájaros estos Pueden pecar de eso Y más cuando se encelan Bueno Vamos a ponerle el maíz Y a seguir con el trabajo Venga, hasta luego amigos Mirad la lechugilla Como le aprieta Ya os digo que le gusta mucho Y con moderación No hay ningún problema Vale, saludo